Muy buenas noches tengan todos ustedes, agradecido que me hagan el honor de estarse conectando como cada día de lunes a viernes, desde hace 12 semanas, transmitiendo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien por supuesto agradezco, como siempre, que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud de habla hispana. Dentro de esta transmisión es importante que sepan que este canal se ha abierto como un mecanismo de información fidedigna de personajes de primera talla para los profesionales de la salud. Es común que hoy en día imperen las fake news, noticias falsas, etc. Aquí usted de viva voz y de viva presencia del profesor que está en primera línea, se encargará de saber cuál es la situación del tema que estemos tocando en cada caso. El día de hoy nos ven de Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Perú, México, por supuesto, y veremos de qué otros países se irán conectando a través del transcurso de la plática. Yo le recuerdo, como estaba en la presentación de inicio, que si usted forma parte de un colegio, agrupación médica o forma parte del comité académico o de educación de un hospital público o privado, nos haga favor de contactarnos y con mucho gusto un mecanismo para aportar en esta época a los profesionales de la salud es proporcionándoles pláticas sin ningún costo de los principales temas para educación del profesional de la salud. Y lo haremos con mucho gusto, solamente tiene que contactarnos a través del correo atención.mlc.gmail.com Atención sin acento, atención.mlc.gmail.com El día de ayer tuvimos al doctor Sergio Quintero y a Max Gómez para que nos hablaran como presidente de FEMECOT y presidente de la Fundación FEMECOT de cuáles son los compromisos de la comunidad médica con la sociedad. Esta conferencia nos llevó casi dos horas, está completamente disponible en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Médica Legal Center y también en el YouTube de Médica Legal Center. Ustedes entran a YouTube, le ponen Médica Legal Center, se suscriben a la página y pueden acceder a todo el catálogo de conferencias que hemos tenido hasta el día de hoy. 12 semanas ininterrumpidas de lunes a viernes. Hoy es miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández está transmitiendo y publicando en el Facebook de Médica Legal Center una información importante para el profesional de la salud. Es nuestro coach de cómo manejar el estrés, etcétera. Bueno, pues aquí está para apoyarla, Susana Hernández. Estamos trabajando para implementar próximamente un mecanismo de asistencia psicológica de cocheo para cualquier profesional de la salud de habla hispana que lo requiera en el mundo. Hoy más que nunca los profesionales de la salud están sometidos a un estrés adicional y requieren de un apoyo especial y con mucho gusto estamos para ayudarles. El día de mañana tendremos desde Colombia al Alejandro Castaño Bedoya. Él nos hablará de principios bioéticos y humanismo, elementos para la decisión jurídica. Él es doctor canónico en filosofía y miembro de la Red Internacional de Bioderecho. El viernes cerramos la semana con el doctor Francisco Ochoa, el oncólogo, además expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. La siguiente semana tenemos ya confirmado el lunes una directiva de Manpower, la empresa de recursos humanos más importante del mundo. Y nos hablará de cuáles son las nuevas habilidades a las que las compañías deberán, hospitales en general, deberán captar a su equipo de trabajo. Les recuerdo nuestras redes sociales, es Medical Legal Center en Twitter, Instagram y Facebook. También les recuerdo, les recuerdo que las preguntas me hagan favor de hacerlas a través de las preguntas. Las preguntas me las hagan solamente a través del botón de preguntas y respuestas. El de chat está bien y es adecuado para que platiquemos o algún comentario, etcétera, pero las preguntas solamente por el botón de preguntas y respuestas. Muy importante también que en lo sucesivo, cada vez que les llegue la invitación por WhatsApp, por mail, por correo electrónico, o ustedes entren a las redes sociales y puedan tenerlas, la información de nuestro programa, puedan compartirlo. Es sin ningún costo para los profesionales de la salud de habla hispana del mundo. Entonces pueden compartirlo con toda, con toda confianza. El día de hoy, miércoles 17, tenemos un invitado especial, alguien que no es médico. Esas sesiones son especiales porque no son médicos. Ustedes saben que aquí regularmente son médicos quienes llegan. Él es arquitecto y él tiene una maestría en infraestructura para la salud por la Universidad Católica de Murcia, en España. Está certificado en proyectos del sector salud por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Es director de Arquimédica y Health SEO, enfocado a proyectos de infraestructura en salud. Algo muy importante cuando contactamos al arquitecto, que es nuestro invitado, el arquitecto César Rodarte Rangel, fue que hacíamos feedback. La importancia de cuando se construye un hospital, hacerlo con alguien especializado, alguien que conozca de infraestructura hospitalaria, que conozca la normatividad de hospitales. Y no solamente eso, sino que hoy en día nos hablará también de todo lo que tendrá que cambiar con la pandemia respecto a infraestructura hospitalaria. Ellos en su despacho realizan también proyectos de inversión a corto plazo. Si hay inversionistas que desean construir hospitales, generar un tema de retorno en inversión, él se especializa en el tema. Y él nos hablará de una metodología novedosa en procesos de hospitales, que se llama LEAN Hospitals, eficientando procesos en hospitales. Arquitecto Rodarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, perfectamente te escuchamos. Queremos agradecerte a nombre de la comunidad médica de habla hispana el favor de que nos platiques todas las novedades que nos traes, qué es lo que haces, cómo visualizas las cosas a partir de cómo cambiaron ahora con el tema de la pandemia. Y queremos dejarte con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Bienvenido y muchas gracias, arquitecto. Bueno, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Sí, gracias Abraham. Gracias a Medical Legal Center y a ti Abraham por esta invitación. Espero que al terminar esta plática puedan llevarse conocimientos. Como bien dijiste, es una metodología sobre procesos, cómo mejorar los procesos dentro de los hospitales. Se llama LEAN Hospitals y voy a empezar aquí a compartir mi pantalla para poder ver la presentación. Muy bien. Bueno, ¿qué se requiere para mejorar los procesos dentro de un hospital? Quizás nos preguntaríamos más personas, contratar más personal de salud, o bien más dinero, más espacio. Yo me haría la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el centro de salud entregar el máximo valor a los pacientes, pero con el menor uso de recursos posible y el máximo uso de habilidades y conocimientos? Esto sería eficientizando los procesos. Si nos preguntamos qué es un proceso, pues encontraremos que es un conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. La palabra proceso, de modo general, se refiere a la acción de ir hacia adelante. O sea, proviene del latín procesos que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. Existen un montón de procesos, como los procesos judiciales, que aquí precisamente deben de tratar muchos ustedes. Los procesos naturales, por ejemplo, la gestación de un bebé, pues es un proceso natural hasta que llega el nacimiento del bebé. Los procesos geológicos, cognitivos y los procesos técnicos, que aquí es donde nos detendremos un poco. Un proceso técnico es el conjunto de procedimientos sistematizados que, organizados en el tiempo por fases o etapas sucesivas, deben aplicarse para la obtención de un resultado determinado. ¿En una fábrica qué sucede? Bueno, hay materias primas. Estas materias primas pasan por muchos procesos dentro de la fábrica, al final se empaquetan o se empacan y de ahí se transportan y llegan hasta nuestros hogares. Entonces, esto no es limitativo únicamente para las fábricas. En un hospital, pues también existe una serie de procesos. Lo ideal es que este proceso sea un proceso continuo, sea un proceso en donde no existan interrupciones durante el proceso. Más adelante lo vamos a ver más a detalle. Por lo pronto les platico que el Virginia Mason Hospital fue el primer hospital en implementar esta metodología que se llama LIM Hospitals. Ellos fueron a Japón y ahí aprendieron estos procesos. En un momento más me regreso a platicar sobre el Virginia Mason. Antes les platico que nosotros hemos estado también en todos nuestros proyectos viendo los procesos. Este es el último donde el INSABI le pide a la Sociedad Mexicana de Arquitectos en Salud un proyecto para una hospitalización COVID temporal. Entonces, aquí nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son los procesos que suceden ahí? Por un lado, los médicos deben de acceder al lugar y tratar de que no se contaminen con estos pacientes que tienen la enfermedad. Entonces, habría que darle un proceso al paciente femenino, paciente masculino, médico. Otra cosa que veíamos en la investigación es que los médicos se están deshidratando porque se ponen este overall, estos goggles, esta careta y empiezan a sudar y empieza a haber una deshidratación. Entonces, el reto para nosotros fue vamos a tratar de que el médico esté el menor tiempo posible con todo este equipo. Entonces, diseñamos un módulo primero de 3x4, que es donde pueden estar los pacientes y de ahí un módulo más grande de 32x16. De tal forma que el módulo se pudiera utilizar para camas de cuidados intensivos o para hospitalización. Aquí están los módulos colocados. Los de cuidados intensivos están en la parte superior y los de hospitalización en la parte inferior. Y entonces, separamos el acceso de los médicos por el centro, con estas flechas verdes, donde pasan por un área de descontaminación para luego estar todavía sin esta careta y sin este traje en un área blanca que le llamamos, ¿no? Este, donde están los dormitorios, los baños, la cocina, y así poder luego caminar por un pasillo blanco hasta llegar al primer módulo de hospitalización. Aquí vemos donde accesa el médico, pero luego al salir, sale por un pasillo ya negro, más sin embargo, si quiere volver a... la cosa es que no regrese al pasillo blanco. Si quiere volver a entrar otro módulo, puede entrar a este por aquí, o a este por acá, o a este por acá, y así sucesivamente, hasta llegar otra vez a un área de descontaminación, donde se quita todo el equipo y vuelve a estar con su ropa normal, ¿ok? Con su ropa médica. Aquí vemos estos módulos, lo ideal es colocarlos en los centros de convenciones y aquí atrás vemos toda la tecnología, la sala de ambulancias, la lavandería, el motorio, etcétera. ¿Ok? Vamos a regresar otra vez al Virginia Mason y quisiera platicarles que lo que sucedió aquí fue que este grupo de médicos estuvo tres meses en la Toyota aprendiendo sobre procesos y regresa al Virginia Mason y empieza a implementar esta metodología de hacer más eficientes los procesos. Entonces, ellos pudieron comprobar que los problemas de operación en los hospitales no era culpa de las personas que trabajaban en ellos. Lo que se requiere es mejorar los sistemas de operación, mejorar la logística de cómo se realizan los procesos y con esto se podría lograr que las personas hicieran menos esfuerzo para que su trabajo fuera más eficiente y se reflejara en una mejora continua que beneficia a todos. Bien, Lean Healthcare ayuda a gestionar los procesos dentro de los hospitales de una forma más eficiente, pero también se convierte en una nueva forma de planificar y tomar las decisiones. Siempre yo recomiendo que esto sea desde las bases, ¿verdad? No estar con los directores planeando, sino estar planeando con las bases, con la persona que utiliza o que da el servicio día a día y que se enfrenta al paciente. Entonces, hay que poner al paciente como eje principal en toda la acción, buscándole dar un valor agregado para este cliente que es el paciente y al ratito vamos a aprender qué es el valor agregado y vamos a aprender a identificar el valor agregado, al menos en uno de los procesos que sucede dentro de los hospitales. Vamos a hablar sobre una breve historia en la planeación de los hospitales. La importancia creciente de la presión ambulatoria y la multiplicación y la especialización de las técnicas médicas hizo revisar totalmente el concepto de las circulaciones al interior de los hospitales, pasándose de una centralización total en los hospitales verticales a tener más circulaciones verticales, a circulaciones más estructuradas, que no exista la circulación donde todo el mundo se topa con todos, sino una circulación diferenciada entre médicos, pacientes, insumos, instrumental, limpieza, etcétera. Entonces, de la aplicación de estas ideas surgieron una serie de tipos nuevos que podríamos agrupar en los siguientes grandes familias. Me refiero a tipos nuevos de infraestructura hospitalaria. Empezaron a surgir hospitales modulares o en una especie de malla, o sea, donde se interrelacionaban las áreas, hasta que nace este hospital de basamento y torre. Aquí lo podemos apreciar. ¿Cómo esto? ¿A poco no parece una fábrica también? ¿Cómo los procesos van surgiendo y terminan al final en esa torre de hospitalización? ¿Ok? Esto es un ejemplo muy común y es lo que se ha estado haciendo ahora en estos nuevos hospitales, ¿no? De hecho, este tiene ya sus años. ¿Pero qué sucede ahí? Hay un flujo hospitalario. Hay una admisión, como ustedes bien lo saben, una preparación para la intervención, un transporte al bloque quirúrgico, una espera y una intervención. Y ahí me detengo, porque este es el único valor añadido o valor agregado, que es lo que vamos a aprender hoy a identificarlo, de todo el proceso. Esto quiere decir que yo puedo mejorar en todo lo que sucede antes y después de la intervención quirúrgica para que el proceso sea más eficiente. Termina la intervención, hay una transportación hacia recuperación, una recuperación, una alta del bloque quirúrgico, un transporte hacia la hospitalización y de ahí una espera a la visita de médico para que se dé de alta el paciente. Bien, aquí vemos este otro hospital y vemos esta misma configuración donde las torres están al final de hospitalización y vean cómo sucede el proceso. Estas son las llegadas de ambulancias en urgencias o por debajo son las llegadas de los pacientes que van a ser intervenidos. Y este bloque aquí con la letra R largo son todas las admisiones, ya sean de urgencias, ya sean de cirugía, de cirugía ambulatoria, de rehabilitación, de hemodiálisis, todos los procesos que van a suceder en el hospital y al final las áreas de hospitalización. Vean en esta planta como la sección amarilla son estos vestíbulos de administración de los que les hablaba, los procesos suceden en todos estos bloques y los médicos y el personal de salud circulan por esta zona que se ve en color mostaza. Y al final el área de hospitalización e incluso algunas circulaciones verticales de elevadores donde por los sótanos las personas que visitan a los pacientes pueden circular también para llegar a estas áreas sin mezclarse con las áreas donde circulan con los médicos y todos los implementos necesarios. Ahora bien, el valor solo puede ser definido por el cliente. ¿Y quién es este cliente? Yo muchas veces les pregunto a los médicos, ¿para ti quién es el cliente del hospital? La gran mayoría me han respondido el médico, nosotros somos los que todo tiene que girar alrededor de nosotros y no, en esta metodología todo debe de girar alrededor del paciente para que esto sea más eficiente. Les voy a dar algunos ejemplos de salas de espera de urgencias, tres ejemplos. Fíjense cómo alguien pudiera decir, bueno, mi hospital cumple porque estoy con la norma, yo tengo un triage, entonces pues defino si lo consulto o defino si lo meto a una observación al paciente. Vean hasta dónde podemos llegar con esto. Vamos a tratar de ver aquí cómo darle valor al paciente con menos tiempo de espera y cómo atender a una mayor cantidad de pacientes en un solo día. Este es el primer ejemplo. La persona que va a asistir a una urgencia al hospital vive por aquí por donde dice 495, agarra esta interstate y resulta que hay una aplicación de este hospital que tiene nueve unidades de emergencia en distintas locaciones y este paciente consulta y dice, bueno, el hospital más cercano es este, el London que está aquí, pero resulta que ve que ahí trae 40 minutos de tiempo de espera y el tercer hospital que se ve aquí, el Innova, Fairfax, pues resulta que tiene solamente 10 minutos de espera. Aunque le quede 15 minutos más lejos, pues ahí lo van a atender primero. Entonces, pues mejor decide irse hasta ese hospital. Eso lo hace mucho más eficiente para el paciente, pero también para el personal de salud para que no se siga saturando el hospital número uno que le queda más cerca a esta persona, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. El modo tradicional de espera en un hospital es un proceso que se usa desde hace más de 100 años y es un registro que ahí por un triage se pasa para poder determinar y de ahí una espera. ¿Qué sucede con esto? Lo que veíamos en la gráfica hace rato del paciente con un proceso lineal o con un proceso interrumpido. Bueno, este es un proceso interrumpido porque el paciente ve a alguien, luego espera, luego ve a alguien, luego espera, luego una prueba, luego espera y entonces está interrumpiéndose este proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué no eliminar este periodo de espera desde que el paciente llega al hospital? Aquí podemos ver en este hospital donde desde el momento en que llega el paciente se le recibe para tratamiento, no llega a la sala de espera. Todo el equipo se reúne para atenderle y así evitan fallas en la comunicación o se hace que el paciente también pierda la paciencia cuando le hacen esperar mucho, ¿no? Entonces, en este hospital, el tiempo promedio de puerta, doctor, es de tan solo 12 minutos. Vuelvo a repetirlo. El paciente llega, todo el personal de radiología, el médico, el laboratorio, el responsable del área de observación están junto al paciente. Se le pregunta una sola vez cuál es el problema que tiene y ahí el staff médico toma las decisiones para atender a este paciente. Esto les ha dado resultado a ellos, ¿ok? Vamos a ver este proceso cómo es. Es una evaluación rápida. Entonces, esto va directo al proveedor y al final, pues es un equipo de atención. Y podemos ver que en esta evaluación rápida hay una mejor experiencia del paciente dentro del hospital. Se atiende al paciente lo más pronto posible y el paciente debe tener contacto con las enfermeras y doctores desde el momento en que llega. Luego, como esto es directo al paciente, el primer encuentro del paciente con el proveedor es con el proveedor y no con una sala de espera. El paciente espera, está esperando algo mejor. O sea, si espera es porque está esperando un resultado o una segunda opinión de otro médico por el proceso que está pasando y entonces su tiempo de espera se hace útil y es constructivo. Y finalmente, pues el equipo de atención, el equipo completo se presenta al recibir al paciente. El equipo verá a todos los pacientes a la vez, eliminando el proceso lento donde se ve una persona tras otra. Entonces, el paciente se vuelve el centro de atención. Este es otro ejemplo que les voy a dar. El año pasado yo estuve en este hospital. Es el Hospital Universitario Reina Sofía en Córdoba, España. Hicimos un recorrido de todo el hospital y lo que más me llamó la atención es que cuando llego al área de urgencias, veo esta foto, esto que están viendo en estas fotos que tomé ahí. Veo una letra P y en el piso dice pendientes. Veo una letra E al fondo, una letra R y le pregunto al personal, ¿y esto qué significa? Y entonces me platican. Bueno, pues lo que sucede es que nosotros recibimos en este hospital alrededor de 380 pacientes diarios y nuestra sala de espera era como este rectángulo que usted está viendo aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos implementan el dividir estas zonas y entonces esto es el lugar donde están los pacientes pendientes con la P. ¿Qué quiere decir? Es este paciente que ya se le recibió y está en espera de que le atienda un médico para que empiece su proceso. Y luego en la siguiente zona ponen a los pacientes que están en evolución. Esto quiere decir este paciente que ya le hicieron una prueba de sangre o ya le sacaron una radiografía y está en espera de los resultados para saber si se le interna o para saber si se regresa a su casa o para saber cuál sería el siguiente proceso. Todo esto ya pasó por un triángulo. Estos pacientes son los que ya van a ingresar al área de urgencias, ¿ok? O de observación. Y finalmente, un tercer lugar donde está el paciente resuelto. Ellos le llaman resuelto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es el paciente que ya pasó por estas pruebas y está listo para ser ingresado a un área de observación o un área de hospitalización. O bien a ser dirigido hacia otra unidad médica en una ambulancia o bien regresarlo a su casa porque no hubo mayor problema, ¿ok? Entonces, vean, yo me pregunté, bueno, ellos también tomarían el curso Lean o cómo le harían. Pues no, fue en base a un buzón de sugerencias y alguien dijo, oigan, cuando estamos esperando aquí se ve demasiada gente y nunca sabemos si ya seguimos o cuál es el proceso. Y por otro lado, el personal de salud, viendo cuánta gente hay en la P, en la E o en la R, pues sabe dónde el proceso está fallando o dónde el proceso necesita acelerarse, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció genial. Muy bien. Entonces, seguir recordando que el valor solo puede ser definido por el cliente y este cliente es el paciente. Ahora, vamos a ver el ejemplo de una sala de rayos X eficiente, pero antes voy a presentarles a un personaje que creamos aquí en Arc Médica que se llama Rubén Fermizo. Les voy a poner un video de Rubén. Voy a dejar de compartir la pantalla para buscar el video de Rubén. Un momento, por favor. Y yo les pediría que traten de identificar todos los desperdicios que vean en este video. Que traten de identificar cuál es el valor agregado de cada una de las circunstancias por las que pasa Rubén Fermizo. Voy a correr el video. Rubén Fermizo siempre se queja de su salud. No es por de menos, pues sus malos hábitos alimenticios y su costumbre de fumar en exceso le provocan malestares frecuentemente. Por ello, su esposa no lamenta que siempre se preocupa por su salud. Le sugiere y le insiste que se haga un examen medio. Es así que se trasladan al hospital general, que se encuentra muy cercano a su domicilio. Rubén Fermizo llega a la recepción del check-up médico y la recepcionista le hace llenar un cuestionario. Luego le hace esperar. Más tarde llega la enfermera Susana Tori, quien le acompañará durante todo su recorrido. Susana le pide a Rubén Fermizo que deje sus pertenencias en un locker y le entrega su llave. Ahora Rubén es trasladado al departamento de análisis clínicos y ahí espera su turno. Una vez que lo ingresan, la enfermera a su sanatorio le toma las muestras de sangre para su estudio. Es ahora el turno de dirigirse en silla de ruedas hasta el departamento de cardiología. El tratado es algo lejano, el departamento de análisis de sangre. Llegar ahí le hacen esperar. Luego le piden que pase a realizarse una prueba de fisiología pulmonar. Inmediatamente después hay que hacerse un cambio de ropa para proceder a realizarse el estudio de electrocardiograma. Y de ahí la prueba de esfuerzo que sin duda deja a Rubén todo sudado. Y es así que finalmente le piden que vuelva a cambiarse la ropa. Ahora Rubén Fermizo es trasladado al departamento de diagnóstico. Espera. Espera su turno. Finalmente puede pasar para que pueda cambiarse de ropa. Es indispensable para hacer una tomografía de tórax. Aparece Alambrito, el presidente técnico de rayos X y le dice a Rubén Fermizo. A ver señor, no se mueva nada para que salga bien la toma. Rubén sin hacer ningún movimiento, respira profundo y le hacen la toma. Ya que le tomaron la placa, le piden que se cambie de ropa. Y ya que está listo, vestido y peinado, Alambrito, el excelente técnico, le dice, perdón señor, pero la placa ha salido muy borrosa y le tengo que tomar una segunda placa. Rubén, ya desesperado, regresa al vestidor para quitarse de nuevo la ropa y volver a entrar a la sala de rayos X. Realicen la toma con la esperanza de que en esta ocasión todo salga bien. Una vez que Alambrito vuelve a pedir que no se mueva para tomar esta vez una buena placa, le pide a Rubén que mejor no se cambie de ropa para ver si en esta ocasión la placa salió bien. Una vez que Alambrito tiene una excelente placa, le pide a Rubén regresar al vestidor para que se vuelva a cambiar de ropa y esté listo para pasar a su siguiente estudio, el más delicado que es la endoscopía de Cora. Rubén es trasladado por una gran hasta llegar a un momento de endoscopía. Una vez ahí, le hacen esperar un tiempo razonable hasta que le piden pasar a un pequeño cuarto para hacerse un cambio de ropa y ahí mismo colocarle un enema para que su intestino esté listo para la endoscopía de Cora. Luego, hasta el área de endoscopía, donde le realizan su estudio de rectos y endoscopía, donde el doctor, a la veinte, en hacer el incómodo estudio que finalmente a su término ya ha recuperado Rubén, nuevamente al área donde está su ropa. Una vez que Rubén se ha cambiado, toca el turno a las pruebas oftalmológicas, por lo que Rubén, que es trasladado en la silla de ruedas, con un de los sillos del hospital, para llegar a la sala de espera. Lo dice, verá donde habrá de esperar hasta que la doctora Zoe Lamiren, pase al consultorio donde le practicarán varias pruebas en sus ojos, hasta poder darle un diagnóstico preciso de su condición ocular. Se acerca ya el final de las evaluaciones que durante toda esta mañana le han practicado a Rubén Fermizo, por lo que no trasladan. La oftalmológica, hacia la sala de descanso, donde un rico desayuno le esperaba. Y después de quedar bastante satisfecho, aparece la enfermera Susana Torio, que tiene no uno, sino varios cuestionarios, donde curiosamente las preguntas se repiten, pero que servirán para tener estadísticas e información para sus futuras evaluaciones médicas. En términos del llenado, le dicen que entonces deberá de esperar mientras le llaman a la nutrióloga para que venga a hacerle algunas recomendaciones de su alimentación. Curiosamente, le vuelven a hacer algunas de las preguntas que Rubén ya había contestado en el cuestionario. Al final, Rubén Fermizo se despide de Susana Torio, pero le dice, Susana, creo que en una de las tantas veces que me he cambiado de ropa, he dejado mi cinturón. Por favor, llévame a buscarlo. Bueno, voy a seguir con la presentación. Bueno, como pudieron ver aquí, pues surgían muchas esperas, cambios de ropa, repetición de oye, no me salió la placa, vuélvete a cambiar de ropa, o sea, reprocesos, transporte, llenados de formularios, preguntas repetidas. Entonces, pues todo esto es lo que no crea un valor agregado y todo esto, pues son los procesos que se pueden mejorar, ¿no? Aquí vamos a hacer un caso práctico de un área de rayos X. Hay distintos tipos de procesos, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, ahorita ver el valor agregado de todo lo que sucedió con Rubén Fermizo, pues es únicamente las pruebas que requería para sus estudios, ¿ok? El valor no agregado son aquellos procesos del proceso que consumen tiempo, recursos o espacio, pero que no agregan valor al producto o al servicio que será ofrecido al paciente. Pero también existe el valor no agregado, pero necesario. Son aquellos pasos del proceso que no dan valor al producto o servicio, pero que se deben de hacer para cumplirlo. Uno de ellos, pues es el cambio de ropa, ¿verdad? Es un valor no agregado, pero es necesario, ¿ok? Más sin embargo, el que existan cinco o seis cambios de ropa, pues ahí sí ya está mal el proceso. Pudiera haber sido solamente uno o quizás dos, ¿ok? Ahora les voy a dar un ejemplo aquí de un estudio sobre un área de rayos X simple. En el área de rayos X simple, el hospital al que acudió Rubén Fermizo, ha tenido complicaciones por una alta demanda de estudios de rayos X y están pensando en comprar una nueva máquina. Y para ello llaman a ARC Médica para poder ubicar dónde colocar el nuevo equipo que están por adquirir. Entonces llegamos y encontramos esto. Pues sí, un cuarto perfecto, cumple con la norma, tiene buen espacio, tiene un vestidor, un baño, un área de control protegida. Pues está todo bajo norma. Aquí, pues el cliente pudiera decir, pues yo lo tengo bien, ¿no? Más sin embargo, le decimos, oye, ¿qué pasaría si pusieras un vestidor con doble puerta? Yo creo que el proceso sería más ágil porque tus pacientes están entrando, se cambian adentro de la sala y de aquí a que salen y entra el siguiente, pues ya se perdió un montón de tiempo. ¿Qué sucede si pones un vestidor con doble puerta? Entonces metes al paciente, se cambia, solamente que tendría que meter sus pertenencias aquí para luego cambiarse aquí, para que el siguiente ya se esté cambiando en este vestidor. Entonces se piensa, oye, ¿por qué no poner dos vestidores? Ahora sí, el primero llega aquí, entra, ya el segundo se está cambiando mientras se hace la prueba. Cuando termina, regresa por sus pertenencias y el que sigue entra y se pierde mucho menos tiempo. ¿Y por qué no agregar hasta un tercero? ¿Qué sucede si viene una persona a lo mejor en silla de ruedas, con una discapacidad y le va a tomar más tiempo cambiarse? Ah, bueno, pues mientras este se cambia, yo sigo trabajando con estos dos y cuando este está listo, pues ya lo meto y hago mucho más eficiente el proceso. Entonces, quiero confesar que Rubén Fermizo fui yo y yo tomé los tiempos cuando me hice un check-up médico y vi todo lo que estaba sucediendo. Y claro, me lo tomé en un hospital donde me contrataron para hacer un área de evaluaciones médicas más eficiente. Pero bueno, si yo me concentro en esta parte del rayos X simple y tomamos estos tiempos, pues al llegar, Rubén Fermizo llega a las 7 y media y se le atiende hasta las 8.19. Y vamos a verlo aquí. Él sale, cuando está el vestidor dentro de la sala, sale a las 8.33. De 7 y media a 8.33, transcurrieron 33 minutos. Si hubiera habido un vestidor con doble puerta, Rubén Fermizo hubiera salido, en vez de a las 8.33, a las 8.11. Y si hubiera habido dos puertas, Rubén Fermizo hubiera salido a las 8.04. Vean cómo el proceso se hace súper eficiente. Y miren qué resultado. Rubén, bueno, aquí esto ya lo dije, lo de arriba, pero miren cuántos estudios se pueden haber realizado en un área que solamente tiene un vestidor adentro, 34 estudios. Con un vestidor de doble puerta, 56 estudios. Con dos vestidores de doble puerta, 119 estudios. Entonces, ¿cuál fue la recomendación de Armédica? No compres otro equipo. Eficientiza el que ya tienes. Y vas a realizar más del doble o casi al triple de los estudios que has estado realizando, ¿verdad? Muy bien. Voy a cambiar de presentación. Y regresaré a la anterior. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos este ejemplo. Entonces, ¿qué son los tiempos muertos? ¿Cuáles son los problemas y molestias que surgen constantemente en los hospitales que interfieren tanto en el trabajo como en la atención al paciente? En la terminología Lean, llamamos a esto desperdicios. Existen días de trabajo dentro del hospital que están llenos de interrupciones, errores de comunicación, traslados largos y soluciones provisionales. Entonces, ¿cómo identificamos el valor? Bueno, esto ya lo aprendimos en ese ejercicio que hicimos, ¿no? Bueno, hay que aprender entonces a identificar los tiempos muertos. Los defectos pueden ser definidos como cualquier actividad de trabajo que no se hace bien a la primera. Esto puede ser una actividad que no se haya realizado correctamente. Lamentablemente, los errores graves en un hospital pueden causar lesiones o la muerte de los pacientes, ¿no? Entonces, pues todos estos defectos pueden ser una sobreproducción. La sobreproducción ocasionada por la preparación de reactivos o medicación de forma anticipada a lo realmente necesario, puede ser un ejemplo. Lo otro es la transportación. Esto que vimos ahí con Rubén Fermizo, ¿verdad? Que se le llevaba de un lugar a otro y a otro y a otro. Y pues ahí hay desperdicios también. Lo otro es el reproceso, ¿verdad? El reproceso, pues bien, vimos por ejemplo una placa que salió mal a la primera, se tuvo que volver a tomar, pero al mismo tiempo Rubén Fermizo se cambió dos veces de ropa y entonces pues ya ahí hubo un reproceso. El técnico le debió haber dicho, espéreme a que termine yo de revisar si la placa salió bien para evitar que él se cambie dos veces de ropa. Los tiempos de espera, pues ya vimos los ejemplos en las salas de espera. El inventario también, los movimientos, ya sea de material o de personas. Y bueno, este es el resultado de la unidad de evaluaciones médicas que hicimos. Donde al registrarse la persona, pues que todo sucediera en un mismo lugar. Porque lo que estaba sucediendo en este hospital que nos pidió ayuda era que, por ejemplo, para la toma de sangre habría que ir hasta el laboratorio del hospital que quedaba a muchos metros de distancia. Entonces, ¿por qué no meter en un área confinada aquí un área de toma de muestras? Y luego por un tubo poder lanzar y llevar hasta el laboratorio esta muestra. Y luego, pues la prueba de esfuerzo, pues no ir hasta el área de cardiología, sino pues tomarla en la misma zona. Igual con la rectosimendoscopía, igual el oftalmólogo, tenerlo ahí cerca. Y la sala de espera, para poder ir de un lugar a otro y regresar a la sala de espera. Y sin tantos cambios de ropa también, ¿no? Ok. Aquí podemos ver cómo quedó esta sala de espera. Con incluso este hospital tenía un convenio con algunas empresas que tomaban la evaluación médica en parejas. Entonces, se tenían estos privados para poder estar ahí en pareja. Ya estamos terminando. Entonces, para resumir, ¿cuál sería la responsabilidad de nosotros como prestadores de servicios? Bien. Uno, entender bien todos los procesos de cada área del hospital y revisar la ubicación estratégica de cada mueble o equipo, así como la distribución del material de curación. Otro, pudiera ser evitar que los empleados hagan recorridos largos. Generar pasillos amplios para circulaciones de camillas y personal médico. El otro, en las áreas de hospitalización, en donde existan habitaciones a distancia considerable, ubicar la central de enfermeras lo más centrado posible o bien tener subcentrales. Existe un error grave en los diseños de hospitales que a veces quienes los diseñan ponen la central de enfermeras en frente de los elevadores. Pareciera que fuera el centro de informes y no la central de enfermeras que esté a la menor distancia posible a cada una de las habitaciones. Lo otro es crear espacios más eficientes donde todo esté lo más cerca posible. La logística del almacén a cada sitio del hospital debe ser sumamente eficiente o bien buscar tener subalmacenes. Lo otro es utilizar la tecnología para eficientizar los servicios. ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar a los empleados a ser más eficientes y a los pacientes a estar bien informados? Yo tengo una conferencia completa acerca de innovación y tecnologías en hospitales. Y pues ahí se ve desde la parte de la industria 4.0 y todo lo que conlleva dentro de un hospital. Esto de los robots dentro de los hospitales, la telemedicina, la realidad virtual y cómo estos hospitales en el futuro van a atender a atender únicamente a quien necesita una operación o quien tiene una urgencia por un accidente. Y los pacientes con enfermedades crónicas van a ser atendidos desde su casa con dispositivos y con telemedicina. Y esto se va a ir viendo poco a poco. Los hospitales van a atender a tener menos camas y más unidades de cirugía ambulatoria, menos hospitalización, porque los pacientes seguramente se van a estar recuperando en su casa. Conocer la gestión hospitalaria. La mayoría de los pacientes pasan por varias secciones en su permanencia en el hospital. Como bien lo vimos, admisión, preoperatorio, cirugía, recuperación, hospitalización. De modo que el conocimiento de esta gestión de los procesos nos ayudará a minimizar los problemas derivados de realidades diversas en cada sección. Y el otro es detectar todo lo que no genere valor agregado. Eso es algo que ustedes aprendieron hoy, a detectar dónde está el valor agregado. Y para que este paciente pueda ser llevado a otro nivel. Yo les recomiendo que lean estos dos libros. A mí me sirvieron mucho para entender esta metodología Lean. O incluso hacer una visita a este hospital donde tienen recorridos, donde ellos mismos presentan cómo han mejorado todos estos procesos. Lo otro es que este trabajo no es de una sola persona. Yo siempre he dicho que para hacer un hospital no se requiere únicamente a un médico, un biomédico y un arquitecto. Sino dentro del equipo de trabajo debe haber también gente que sepa de psicología ambiental en hospitales. Que nosotros lo tenemos dentro del despacho. Y también gente que sepa de gestión. Yo lo consideraría. Y también la gente de adquisiciones. Yo creo que esto es el equipo completo de trabajo. Ok. Pues muchas gracias. Aquí está la página de nosotros. Y con gusto podemos atender cualquier pregunta. Arquitecto, muchas, muchas gracias. Extraordinaria pregunta. Por cierto, hay muchas preguntas que nos hacen. Y nos gustaría que al final de preguntas y respuestas nos volvieras a proporcionar tus datos. Y nos los pudieras pasar para publicarlos por si alguien te quiere contactar en nuestra página de Facebook y redes sociales que puedan tener tu información para contactarte. Y vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Bueno, yo quisiera comentarte antes, arquitecto. No cabe duda, yo me quedé impresionado de cómo un buen proceso hospitalario puede hacer la diferencia. Primero, entre un buen y mal servicio. Pero además también entre la rentabilidad y no rentabilidad de un hospital o un grupo de consultorios. Es correcto. Es correcto, ¿verdad? Es correcto, claro. Ahora nos dicen, Luis Vázquez, buenas noches desde la Ciudad de México. Gracias, excelente ponencia. Pregunta, ¿cómo recomienda usted los espacios arquitectónicos en salas de espera de pacientes en lugares donde son lugares muy calurosos? En el norte del país, tú estás en Monterrey y es imposible tener espacios disponibles en lugares poco accesibles. Sí, bueno, pues lo ideal es tenerlo climatizado, ¿verdad? Y si no, pues bueno, recurrir a alguna otra forma de ventilación. Siempre es conveniente empujar el aire de abajo y sacarlo por arriba o poner extractores porque el aire caliente siempre tiende a subir en los espacios. Entonces, si nosotros sacamos el aire caliente, si no tuviéramos una climatización, con un buen extractor podemos lograr que este espacio sea un poco más confortable. Ok, arquitecto, yo recuerdo muchas ocasiones, más de un hospital que tienen de verdad un caos. O sea, que de repente tiene un quirófano en el tercer piso, el segundo, el otro en el primer piso, los consultorios igual. Y realmente eso no es eficiente. ¿Tú qué sugerirías si una persona quisiera invertir, por ejemplo, en temas de salud? ¿Qué le recomendarías? Digo, muchas veces lo hacemos sin el asesoramiento adecuado. Sí. Bueno, pues, digo, todo empieza desde un estudio epidemiológico y después un estudio de mercado para poder saber, pues, cuáles son las áreas más eficientes que debe de tener el hospital. Y sobre todo, diseñar un plan maestro. O sea, decir, hacer la carta de Santo Clos con el máximo crecimiento que pudiera tener este hospital y luego ya reducirlo a las primeras actividades que se pudieran llevar a cabo ahí. Porque el hospital, como se transforma fácilmente, si no está planeado desde un principio, empiezan estos parches y estos pasillos largos y estos recorridos que precisamente suceden por eso, por una mala planeación. Hay que hacer un plan maestro. Ok, de acuerdo. Nos preguntan también el doctor Lagarde. Desafortunadamente, nuestros hospitales SIMS para mover un muro de trámites y trámites de infraestructura médica y no se logró un muro. ¿Esto debe de normarse para que los hospitales nuevos, para los hospitales nuevos, porque ni siquiera las remodelaciones las autorizan con la perspectiva del usuario, del cliente? Sin embargo, es una excelente plática. La doctora Bernarda, buenas noches. No entiendo por qué dice que en el hospital Leán se ven a todos los pacientes al mismo tiempo. No, no. Lo que refería ahí es que pudiera llegar el paciente y poder preguntarle al paciente qué es lo que tiene al llegar a una sala de emergencia. Y es la forma en que ellos lo hacen más eficiente. En vez de pasar de una área de observación a otra, a otra, a otra, a ver qué tiene cada paciente. Y entonces, ese es un reproceso porque el paciente va a tener que repetir lo que le sucede a cada persona que le consulta, ¿verdad? De acuerdo, a ver, arquitecto. Ahorita hablamos solamente de hospitales. ¿Qué consejos o qué situaciones has visto en torres de consultorios o grupos de consultorios? Yo veo, por ejemplo, que un mecanismo que utilizan los hospitales es que a un lado deben estar los torres de consultorios. Pero además, hasta ahora, consultorios, ¿cómo las haces eficientes? Bueno, ahí tiene mucho que ver en la decisión del cliente de qué es lo que quiere hacer. Porque pueden existir salas de espera comunes y luego por medio de una pantalla pues estar diciendo quién es el que sigue. Pero también hay diseños donde cada médico tiene su propia sala de espera. Ahí, pues sí, a lo mejor los gastos son mayores porque entonces tiene que tener una recepcionista que esté pasando a los pacientes. Y en el otro método, donde tienes una sala de espera común, pues puedes compartir a estas personas que están al pendiente de los que van a entrar. Pero pues ahí ya depende de... Muchas veces en la medicina privada sí se opta más por las salas de esperas independientes y los médicos las prefieren. Ahora, doctor, por ejemplo, arquitecto en los consultorios. Hoy en día, digo, la ONU estableció este tema endémico, que ya es parte de nuestra vida cotidiana, el tema de este virus. También se vino el tema de la tecnología y hoy los médicos hacen consultas cada mes online, se regularán, no me queda la menor duda. Esto no también modificará el tema de la infraestructura de los consultorios porque quizás el médico ya no requiere un asistente. Si antes un médico tenía un asistente, ahora ya varios médicos tienen una sola asistente y probablemente si esto camina como camina, ya no la requieran. Eso modificará también los espacios. Y digo, el tema de la pandemia, los espacios de silla y silla, etcétera. Sí, definitivamente, después del COVID, la vida va a cambiar en todos los aspectos, incluso en la atención médica también. Si me refiero más a la parte de los consultorios, pues yo les puedo dar datos. Por ejemplo, existe aquí en Monterrey un negocio que se llama WellMedic, que tienen consultas, ellos rentan por horas estos consultorios, pero además tienen la parte de telemedicina y pues este también puede ser utilizado por los médicos. Pero les voy a dar otro dato interesante. Por ejemplo, van a empezar a existir, y la COFEPRIS ya lo tiene autorizada, la consulta afuera de las farmacias. Ya ves que generalmente hay un consultorio médico. Bueno, va a ser por telemedicina, mediante una computadora, y el médico que está a distancia te podrá consultar y te va a imprimir una receta el equipo, y esta receta electrónica ya está autorizada por la COFEPRIS y vas a poder entrar a la farmacia. Claro, a lo mejor habrá un técnico o una persona que está en proceso de estudiante para medicina, porque si hay necesidad de abrir la boca y mostrar con una cámara la garganta, pues sí va a haber esa necesidad. Pero el proceso va a ser mucho más eficiente y el especialista que está a distancia pues va a ser más certero en el diagnóstico de este paciente. Esto lo tenemos la telemedicina. Está autorizada y fue hecha para las comunidades de difícil acceso, en donde hay un médico de servicio social y él puede interconsultar a un especialista, un neurólogo, etcétera, pero siempre hay alguien ahí presente que es el que avala la atención médica. Carmen Martínez, ¿dónde puedo revisar los procesos de cada área para poder brindar un mejor servicio? Bueno, pues... Contigo, por supuesto, pero además... No, bueno, pues leyendo estos libros que por ahí les puse, ahí vienen identificados cuáles son los procesos y vienen muchos ejemplos. A mí me gustaría que además de tus datos nos los pasaras al final para también publicarlos. José Roberto Reina, ¿cómo se pueden hacer presiones negativas en la sala quirúrgica? ¿Cómo se pueden hacer qué, perdón? Presiones negativas. No, la sala quirúrgica debe tener una presión positiva. Es decir, para que las bacterias no entren al quirófano, cuando tú abres una puerta a un quirófano, tú debes de sentir que el aire sale. ¿Sí? Eso se le llama presión positiva. Y el resto, cuando es una presión negativa, es otra cosa. Es cuando tienes un paciente que es al revés. Que no salgan... Esta infección que tiene el paciente que no salga y entonces ahí le das a la climatización una presión negativa. ¿Ok? Arquitecto, y el mismo doctor Reina nos pregunta, a ver, ahora con el tema de COVID, como arquitecto, ¿qué cambio consideras que debe generarse? Bueno, yo creo que en las unidades médicas debe de existir dos triage. O sea, un triage para el que viene a revisar la consulta o a la urgencia, y un triage COVID. O sea, que sí debe de generarse un área dentro del hospital o fuera del hospital donde lo considere cada caso, pero sí debe de haber una atención independiente a la parte COVID que a la parte de los pacientes. Y todas las medidas, vamos, aunque los pacientes que no vienen por el caso COVID pudieran traer la enfermedad, pues toda la seguridad para la persona que está atendiendo en este triage, ¿verdad? Que puede ser desde un cristal y que esté consultándolo por medio de este cristal intermedio. De acuerdo, el doctor Mainero dice, para realizar mejora de procesos se requiere de mejora continua, capacitación en una cultura de calidad de las personas que intervienen. ¿Qué opina? Es correcto. Hay que empezar desde las bases. Capacitar al personal desde la base. O sea, ¿no? El GIN se hace con las bases, no con los directivos. O sea, hay que primero planear con los directivos qué es lo que se va a hacer y luego irte con las bases a trabajar con ellos a ver dónde está fallando el proceso. Y es difícil que la gente cambie de lo que está haciendo a lo que está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Pero hay que meterlos en la metodología. Muy bien. La doctora Vázquez, ¿en nuestro país existen hospitales como los que mencionaste? En México hay intentos en el hospital Puerta de Hierro, pero no en todas las áreas. O sea, sí se han estado haciendo la revisión de procesos en algunos hospitales, pero no completo como lo vemos en el Virginia Mason Hospital. Todo está hecho lean en ese hospital. Muy bien. La doctora Espinosa, ¿qué opinas de los hospitales de los años 50 y 60 públicos que siguen operando? ¿Qué harías en esos hospitales? ¿Remodelarlos? ¿No hay otra? Habría que revisar cada caso. A nosotros nos tocó aquí remodelar un hospital que tenía 45 años, pero más bien decidimos demoler todos los interiores y volverlo a hacer. Sí, claro, el hospital ya tenía sus licencias de operación, pues esa fue la ventaja, pero en realidad pues casi demolimos la gran cantidad, la mayor cantidad de cosas, porque la vida de un hospital es más o menos esa. O sea, el cableado, las tuberías, a los 50 años ya no sirven. Entonces, es recomendable pues hacer una estimulación. Sí, yo recuerdo mucho tiempo. No hay un centro nuevo que tratar de remodelar. Puede salir más caro remodelar uno que hacer uno nuevo. Ahí tienes el 21 en Monterrey que le hace falta una remodelada. Elisa Moreno, espero que las personas que tomen decisiones conozcan su trabajo y se mejoren los existentes y los nuevos que se han tomado en cuenta. Ella misma dice, en épocas de COVID, ¿cómo debe ser la climatización? Creo que actualmente respiramos el mismo aire todos. Muy buena pregunta. Todo el mundo dice, a ver, estoy en el norte del país y el aire y está contaminado y se recontamina. A ver, ¿qué opinas, arquitecto? Bueno, nosotros hemos estado apoyando incluso a la OMS para diseñar unos hospitales o más bien revisar unos hospitales que se estaban haciendo en Brasil y recibimos mucha información de ellos y la posición de la OMS es sí utilizar en los climas colocarles rayos ultravioletas en las salidas de los ductos, y eso puede ayudar un poco en la cuestión del COVID. Pero tampoco alarmarnos tanto porque no viaja, vamos, no viaja. El COVID no viaja en el aire, o sea, es tan pesado que cae. Por eso el problema está más bien en las superficies, ¿verdad? Este virus no viaja, no se va por el ducto. Sin embargo, la recomendación es, bueno, pues como quiera colocar en estos ductos estos rayos ultravioleta que puede mejorar la calidad del aire, ¿verdad? Y bueno, jugar con las presiones del aire también. Muy bien, arquitecto, muchas preguntas, nos vamos a ir ahora así rápido. Ana Patricia Íñiguez, ¿el costo de qué depende? Pues depende de cada hospital, sin duda, ¿no? Y de hasta dónde quieran llegar. Vamos a dejar tus datos por si alguien está interesado. Luis Antonio Díaz-Quierar, ¿qué opina de las peceras en consultorio? ¿De las qué, perdón? Peceras. Peceras. Ah, pues, se ven muy bonitas. No sé, ni que fuera un punto de contaminación, pues, digo, si está bien resuelta, no tiene problema. ¿O a qué le llama peceras? Arquitectónicamente, es nada, todo bien. Ah, bueno, pues, bueno, si lo vemos por la parte de la psicología ambiental en hospitales, pues sí ayuda al tener una pecera. Las cosas, las distracciones para los pacientes es tener un revistero, tener una televisión, eso de la pecera puede funcionar bastante bien. Utilizar el color azul y el color verde, son los colores que le dan más tranquilidad a los pacientes. ¿Ok? Colocar paisajes completos, en vez de un cuadro, puede ser un paisaje de piso a techo, o sea, donde se vea la naturaleza, el agua, la naturaleza y el agua, colocarla en visibilidad, una ventana, o sea, todo eso ayuda mucho para que los pacientes estén más tranquilos. La reina también nos dice, el lugar, regularmente los hospitales se están construyendo muy lejos actualmente de las zonas urbanas y dice que se tienen que hacer hospitales de acuerdo a las necesidades de cada zona, lugares donde son propensos al dengue, donde hay temas psiquiátricos, pues, acondicionar las cosas y no obtener un solo machote para todos los hospitales. ¿Qué opinas, arquitecto? Correcto, sí, pues, ese estudio epidemiológico y ese estudio demográfico, porque muchas veces ese hospital no solamente atiende a esa ciudad, sino también a las comunidades cercanas. El que esté colocado en un extremo, mientras tenga el total de los servicios, pues, bueno, puede estar lejos. El problema es el que las personas se tengan que transportar hasta ese hospital, ¿verdad? Pero bueno, al final del día el urbanismo va creciendo y cuando están estas grandes extensiones de tierra, pues, se pueden hacer centros de salud donde además esté la parte educacional, donde esté una escuela, donde estén centros de investigación y el propio hospital y empiezan a proliferar consultorios alrededor de él, ¿verdad? Cuando hay mucho espacio, si no, pues, también todo empieza a ser un parche dentro del urbanismo. La doctora Vázquez dice, excelente conferencia, no sabía nada de esto de cliente-paciente que siempre pasan por un largo proceso. Joaquín Guzmán, ¿qué sugieres muy importante para los familiares para que no estén en la calle con muchos hospitales? ¿Qué sugieres? Bueno, pues, utilizar la tecnología. Actualmente existen estos brazaletes donde el paciente cuando va pasando por cada proceso, el familiar recibe información ya sea en una pantalla o en su celular de si el familiar si quiere ir a la cafetería, va a saber si la cirugía ya empezó, ya terminó, cuánto va a tardar la recuperación y eso le da mucha tranquilidad también a los familiares. ¿Verdad? Excelente, excelente, Antonio. Bueno, fíjense que recientemente tengo un compañero que tiene a su mamá hospitalizada en un hospital del IMSS y me enseñó cómo le llega la información y llega por teléfono. Muy, muy interesante, me gustó. Digo, no todo lo del IMSS está mal, hay cosas también interesantes. Antonio Torres, debe haber un área específica para la realización de la evaluación médica del paciente. Los hospitales antiguos tratan de adaptarlos pero no es lo ideal. El personal debe estar entrenado de cómo tratar al paciente y ser supervisado para evitar las quejas del paciente. es correcto. Debe haber esta parte del triage que le llaman. Ok, Jesús Mateos dice, se debe cambiar todo el concepto de la estructura hospitalaria en el país. Hay un gran rezago. ¿Cómo es posible que ahora en 10 días se recuperan hospitales que no se habían concluido? Excelente plática, Celia Ruz. Los baños y lavabos deben de ser automatizados manualmente. ¿Cómo convencer los hospitales de no convertir estos sitios en áreas contaminadas? ¿Qué opinas, arquitecto? Sí, bueno, pues sí existen los lavabos que tienen este sensor para que las llaves prendan automáticamente. Te digo, y existen los quirúrgicos donde con la rodilla pues oprimes y sale, ¿verdad? Lo que sí, los baños siempre hay que diseñarlos con accesibilidad universal. O sea, que la silla de ruedas quepa, que la persona con dificultad visual puedas entender dónde está todo. Nosotros, todos los hospitales, todos los baños son accesibles. Todas las puertas son accesibles para que quepa la silla, etcétera. Se acuerda. Doctor Francisco Bautista de Hidalgo nos pregunta, dice hoy en tema con las instalaciones COVID, dice, el problema actual es que la conversión dificulta el tránsito hacia la hospitalización de estos pacientes. No entendí bien la pregunta. Dice, el proceso de atención de pacientes COVID es como lo señaló, sin tiempos muertos, atención inmediata por el grupo multidisciplinar, para todo así es. Si va el problema actual es que la reconversión, o sea, los hospitales que se reconvirtieron a COVID, pues tuvieron que medio modificarse, como les dio a entender, sin un proceso. Más o menos adaptaron las áreas porque no estaban hechas para eso. Entonces, lo que tenían lo fueron adaptando y esta reconversión dificulta el tránsito de la hospitalización de estos pacientes. Pero, ¿qué hay que hacer en estos casos? Si era un tema impredicto, un hospital, ¿qué es lo que tienen? Lo acondicionan. ¿Tú, como arquitecto, ¿qué hubieras hecho? Pues digo, cada caso, cada hospital tendrá su problemática, ¿verdad? Lo ideal es que estas instalaciones COVID, pues sí estén pensadas y ligadas al hospital y poder saber qué se va a hacer con ellas después. Nosotros actualmente estamos trabajando con algunos módulos que ya se hicieron para COVID y estamos viendo cómo reconvertirlos en áreas de consulta o de diagnóstico cuando pasara la pandemia. Entonces, sí es importante que el diseño de estos módulos que se están haciendo fuera de los hospitales estén pensados de una vez cómo se reconvertirían cuando termine la pandemia. De acuerdo. Emma Leiva dice, el hospital de rehabilitación está hermoso, personal magnífico, pero el paciente sigue siendo doloroso, cansado y mareante. ¿Crees que habría que modificar los procesos, seguro? Pues sí, no sé a qué hospital se refiera, pero bueno, habría que revisar los procesos. Sí, no basta que esté bonito y el personal esté atento, sino también verificar qué proceso sea el adecuado. Jesús Mateo, lo que comentábamos que habría que ver las necesidades de la epidemiología en cada región para acondicionar el hospital a esos requerimientos. Celia Ruiz, lo ideal ya presupuestar hospitales en cada ciudad para infectocontagiosos. Hoy es COVID y seguimos. Carmen, buenas noches. ¿Cuáles son las recomendaciones para espacios para pacientes de COVID? Bueno, que exista una circulación perimetral de los médicos y como el ejemplo ese que les puse, ¿verdad? Que los médicos entren a cada módulo donde estén hospitalizados los pacientes y puedan salir. También lo que es muy importante es el triage cuando estos pacientes llegan, pues también que pasen por un proceso de consulta, por un proceso de tomarles su peso, sus signos vitales y poderlos ingresar. Yo estoy hablando para áreas de hospitalización. Cuando son áreas ya de cuidados intensivos, pues hay muchas otras cosas que marca la OMS. Yo he visto desde que el paciente está dentro del módulo y el médico está por fuera y solamente mete sus manos para hacer exploraciones y a través de unos plásticos. Hay esas dos, o sea, en que los médicos se estén atendiendo desde fuera o que haya un circuito alrededor como si fuera un pasillo blanco y solamente al entrar se convierte en un área negra y las presiones negativas dentro de estos módulos. De acuerdo, arquitecto, la doctora Saavedra nos pregunta ¿este plan está hecho para hospitales que se van a hacer? ¿Para hospitales que ya están construidos del sector salud o se van a remodelar? ¿El que yo presenté? ¿Perdón? ¿El que yo presenté el de COVID? Bueno, ese está diseñado para hacerse dentro de los centros de convenciones y cumple con las normatividades de la OMS y cumple con las normatividades Ahora, la OMS también ha estado dando recomendaciones pero pues no hay nada escrito en cada país. Nos agarró a todos descuidados. Entonces, no hay normatividades en cada país y aunque la OMS dé un criterio, cada país sabe hasta dónde los toma. Pero yo estoy seguro que más adelante pues todo esto se va a tener que regularizar y yo sí recomiendo tomar las recomendaciones de la OMS porque seguramente la COFEPRIS cuando saque su NOM COVID o su NOM pandemia pudiera traer muchas de las recomendaciones de la OMS. Muy bien. Nos pregunta Concepción Márquez Primero, felicidades. ¿Ha realizado proyectos para algún hospital universitario en nuestro país y en su caso Cuauhtémoc? ¿Te quieren tratar arquitecto? Sí, para el hospital universitario de Saltillo hicimos un área quirúrgica nueva y un área de tococirugía en un edificio nuevo que anexaron al hospital universitario. Arquitecto, ahorita al final nos facilitas otra vez tus datos por si alguien te quiere contactar y además los libros que nos recomendaste por favor. Bueno, déjame irlo poniendo. Se está recomendando las salas quirúrgicas con presiones negativas para extraer el virus que sale de cavidades abdominales. No, es que el quirófano nunca pudiera ser con área negativa. O sea, lo único que tiene el quirófano o que puede hacerlo más eficiente es tener el flujo laminar que es una cortina de aire que está alrededor de la cama. Es un equipo muy costoso pero pues sí se puede, bueno y también en un hospital que ya exista, colocarlo sería una locura, ¿verdad? Habría que dejar de utilizar estos quirófanos por varios días para poderlo colocar. Pero el flujo laminar pues es el que resuelve el que se confine esta área donde está el paciente. Ahora, de todas formas, los climas de los quirófanos tienen cambios de aire, están tomando aire del exterior, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser aire nuevo, ¿ok? Ok, la doctora Josefa Zárate de Oaxaca quien le dio un enorme saludo nos pregunta ¿qué tan factible consideras la operación de este modelo partiendo que el personal generalmente es el mínimo en un hospital público? Bueno, precisamente eficientizando los procesos pues puede ser con menos personal hacer más eficiente el proceso. Aquí, aquí el problema es que las enfermeras o el personal de salud le dedican muy poco tiempo a los pacientes porque están trayendo un expediente, porque van, vienen, están llenando cosas en vez de estar dándole tiempo al paciente. Digo, yo desde la perspectiva cuando he estado internado en una hospitalización yo veo que la enfermera entra y me hace las preguntas de rutina y lo que más quiere es ya salirse de la habitación. Si los procesos fueran más eficientes el personal de salud pasaría más tiempo con el paciente y esto pues le traería una mejor recuperación y también una tranquilidad al paciente de que está siendo bien atendido. ¿No lo creen? De acuerdo, doctora Bernadette, el virus puede permanecer en el aire de un lugar con muchas personas durante horas. La CDC acaba de publicar que la contaminación por las superficies es mucho menor. Lina Díaz, ¿dónde lo podemos contactar? Bueno, pues ahorita va a dejar otra vez sus datos para que les hables sobre posibles transacciones. Bueno, mi email, mi email, o no sé si puedo aquí en el chat comentarlo, aquí voy a escribir mi email, es arq arroba cesar rodarte punto com, está fácil, es mi nombre. Ok, y la página de Artmedica que por ahí también se pueden comunicar, artmedica punto com, ahí también hay un cuestionario que se puede llenar. Muy bien, el doctor Luengas, al final, ¿qué han opinado los pacientes y sus médicos tratantes de esta eficiencia tecnológica? ¿El resultado diagnóstico y terapéutico ha sido satisfactorio y se ha conservado una buena relación médico-paciente a pesar de la tecnología? ¿Pero se refiere a lo de los procesos Lean? A los procesos, sí. A ver, repíteme la pregunta, por favor. Dice, sí, ¿qué tan, dice, ¿qué opina de los, ¿qué han opinado los pacientes y los médicos tratantes? O sea, ¿les ha funcionado a ambos esta mejora de procesos? Bueno, el paciente muchas veces ni se dio cuenta cómo era antes el proceso, ¿verdad? Pero lo que sí, el personal de salud, al menos en esta área que hicimos de la parte de evaluaciones médicas, pues sí, era un mucho menor tiempo el que pasa el paciente en el actual módulo a lo que sucedía antes y el personal y el personal de salud, pues sí detecta que el paciente está menos estresado y el proceso pues es más eficiente, es más rápido. Oye, además el hecho de que sea más rápido el proceso ayuda a que el médico le dedique más tiempo al paciente. A veces no le dedicaba el tiempo pues llenando papeles y 20 personas le preguntaban lo mismo y ahora se lo pregunta uno solo, por supuesto que va a tener más tiempo para dedicarse. Pero muchas veces pensamos que la tecnología nos va a alejar del paciente, pero desde el punto de vista es todo lo contrario. Guadalupe Soto, es importante hablar de las estructuras arquitectónicas en conjunto a la psicología ambiental por el bienestar de los pacientes para dar tranquilidad y confianza. Lástima que solamente pueda quedar en intenciones en los hospitales públicos. María de Los Ángeles López, felicidades. Con el ejemplo del paciente enfermizo se dieron cuenta de lo tardado de los procesos y así poder disminuir tiempos. Juan Márquez, excelente, felicidades, buenas noches. El doctor Hammer, lo único que puedo concluir de sus preguntas es que no se prestan atención a lo dicho y la falta de información sobre el virus y que todas las infraestructuras hospitalarias están mal hechas en México. Deberían de revisar los reglamentos internacionales emitidos por la OMS desde hace más de cinco años. ¿Qué opinas, arquitecto? Bueno, lo que sí es que la norma oficial mexicana es muy estricta y yo conozco normas de otros países, por ejemplo, de España y de Francia y la mexicana está bien. Lo único es que la dificultad es que no respetamos el proceso. en Estados Unidos ponen una línea, una cinta roja donde dice no pises del otro lado, aquí tenemos que poner un murete, acá en el norte le llamamos pollo, un pollito de 45 centímetros de alto para que la persona sepa que si cruza ese murete, pues ya está pisando el pasillo blanco y ponemos transfers de camillas de 70 centímetros de altura para que la gente no atraviese por donde va a ser un transfer de camillas y en otros países es una línea nada más pintada en el piso para hacer la transferencia de camillas. Es un poco también de educación. Emma Leiva nos pregunta ¿el Instituto de Rehabilitación que se refería es al Instituto Nacional de Rehabilitación que lamentablemente quedó afectado en el terremoto del 19? ¿Está usted enterado ¿está usted atendiendo ese hospital? ¿Pregunta? No, no lo conozco pero miren ahorita que dice lo del terremoto me recuerda algo que sucedió en el hospital siglo XXI tenían una torre de convalescientes entonces los procesos se mejoraban porque vamos a decir que en el hospital oncológico había un paciente que ya tenía mucho tiempo ahí y que podía convalescer en el otro edificio y le decían oye este paciente pues para tener nosotros mayor cantidad de camas mándalo al de convalesciente o una persona que había sido operado de cadera y pues ya nada más estaba recuperándose ¿para qué tenerlo en las camas de traumatología si lo podías mandar a este hospital de convalescientes? Lamentablemente se cayó este hospital y no lo este sí hospital de convalescientes y no lo no lo volvieron a levantar pero pues ahí esa es otra parte en un complejo hospitalario ¿cómo pudieras tener una zona independiente donde tengas a los convalescientes? ¿verdad? o ahora con las tecnologías pues mandarlos ya a casa ¿verdad? y por la telemedicina seguirle dando seguimiento a este paciente hay hasta equipos que te dosifican la medicina y es un aparato que el médico mismo programa qué cantidad de medicamento le va a dar a este paciente que está en casa y entonces ahí también no habría problema de que es que se equivocó el paciente y se metió pastillas de más o lo que sea porque la dosificación la va a dar el médico y a cierto tiempo este aparato va a soltar únicamente las medicinas necesarias ¿no? esas son partes de la tecnología María Félix buenas noches algunos hospitales en apariencia se ven muy bien pero el funcionamiento es otro una buena planeación en su proceso no debería generar remodelaciones colocando paches para su funcionamiento porque se genera ese tipo de problematización ¿estás de acuerdo? correcto sí Ingrid Zaragoza el hospital es algo más hay que ver más por la funcionalidad de los hospitales la estética siempre es importante y también hay que resolverla pero la función es lo número uno son los proyectos más difíciles de resolver Ingrid Zaragoza nos dice muy interesante y realmente esta contingencia puso a prueba el sistema de salud pública y hemos aprendido improvisado sobre la marcha y ojalá realmente los planadores de estos servicios van a la importancia de dar la atención a los procesos de atención médica eficientes sí bueno el doctor Reina tenemos pendiente un tema de telemedicina y tecnologías de salud espero que ya lo tenemos prácticamente listo ya espero que no pase la siguiente semana ya se los estaremos informando y al arquitecto también lo tendremos próximamente con más mucho más temas arquitecto un mensaje que quisieras dar a la comunidad médica y además cómo le podemos hacer entonces para que te contacten y los libros nos los puedes repetir por favor sí déjame ver si encuentro aquí los libros un momentito aquí están los libros si quieren tomar nota si lo están viendo la pantalla ¿verdad? perfectamente se ven ay perdón ahí están esos son los libros para que le puedan tomar fotografía o pueden volver a entrar y el tema de ahí está mi página ahí está mi página donde me pueden visitar y ahí hay un cuestionario para contactarme por mail también excelente arquitecto un mensaje que quisieras darnos final pues bueno yo les voy a decir que la arquitectura es el punto de partida del que quiere llevar a la humanidad a un porvenir mejor muchas gracias excelente buenas palabras de arquitecto bueno yo quiero comentarles antes de despedirnos que de este lunes en ocho tenemos ya confirmada la doctora María Eugenia Barrientos se acuerdan a esta doctora que fue famosa se hizo en una entrevista de facebook ella es de El Salvador y nos confirmó ya la tendremos este lunes en ocho en este mismo espacio las siguientes semanas el lunes tenemos a personal directivos de Manpower que es la empresa de recursos humanos más importante el mundo nos hablará de las habilidades que requieren las empresas los hospitales el sector salud para contratar qué perfil de médicos qué perfil de enfermeras qué perfil de personal de salud hoy se requiere diferente al que teníamos hace años muchos médicos me comentaron cuando estuvimos invitados a Paco a Paco que nos habló del sistema del tema de cómo invertir a Carlos Escobar a Simón Masri de temas financieros económicos etcétera en dónde invertir etcétera muchos médicos me decían no ya habrán vemos que muchos de nosotros a muchos de ustedes invertían en el tema inmobiliario entonces para eso tenemos ya confirmado la próxima semana Alberto Cohen él es un experto en materia inmobiliaria en desarrollos inmobiliarios nos va a platicar también cómo se han modificado los requerimientos de personal y cómo tendría que invertir un médico que le gusta les gusta invertir en el tema de inmobiliario tenemos bueno muchos más invitados el día de mañana como saben tenemos desde Colombia a Alejandro Castaño él nos hablará de algunos temas interesantes relacionados de cómo tomar decisiones jurídicas y el día viernes tenemos al doctor Francisco Javier Ochoa él es oncólogo y fue expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía yo quiero agradecerles a todos que nos acompañan a quienes les recuerdo que a quienes pertenezcan a alguna agrupación médica o sean parte de la parte de educación de hospitales públicos o privados clínicas consultorios que quisieran una plática de Medical Legal Center con mucho gusto podemos agendarla sin ningún costo es parte de nuestra aportación atención.mlc arroba gmail atención sin acento punto mlc arroba gmail hoy es miércoles y hoy Susana Hernández publicó en nuestra Facebook de Medical Legal Center información valiosa para el profesional de la salud de cómo manejar el estrés ahora con el tema de COVID siempre temas muy muy valiosos y le recuerdo nuestras redes sociales Medical Legal Center en Facebook Twitter e Instagram y por último les pido por favor que por favor nos ayuden a compartir la información de Whatsapp de nuestro programa que publicaste de Whatsapp en Twitter Instagram en correo electrónico por donde les llegue nuestra información de nuestros webinarios ya saben que es de lunes a viernes a las 8 de la noche es la misma liga les llega o no les llega ustedes se conectan a esa liga nos van a ver a las 8 de la noche que la puedan compartir con más profesionales de la salud de habla hispana y siendo así no me queda más que agradecerles como cada día de lunes a viernes a las 8 desde hace 12 semanas nos vemos aquí mañana a las 8 de la noche arquitecto muchas gracias por todo gracias a ustedes buenas noches buenas noches hasta mañana